Música Vamos a pedirle a la gente que está en el ruedo, decíamos, lo reiteramos, lo repetimos una vez más que no tiene que hacer, que no tiene compromiso de ruedo ya es la segunda advertencia, el segundo aviso digo, de los todos, no de los... Agárrese, 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 compadre a fíjense de que no es castigar a copar, tan servido cristalero este es el pueblo, un pueblo que repitea, y un pueblo que castiga a copar Agárrese, pues Agárrese, 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 agárrese... ¡Ense matogg willing deай Alcanza a coparse! Adel en el ruido, el ruido y a los mario!! Para el trabajos se acuerden acionar Agárrese, 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 agárrese.. Ella, la ciudad deثalero!!! Agárrese, 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 agárrese... Avanzando el respaldo martillano, se va, se va, se va, cuidado, que caigan los cabezales, ahí está el mago, el conmoril, el conmoril, avanzando, ahí lo trae sufriendo, lo trae sufriendo el mago, cuidado primo, cuidado, que caigan los cabezales. Fuera gente, ahí está y se fue, se fue el mago, el conmoril, cuarta, uno, dos, tres, cuatro y se fue, cuatro martillazos, que bárbaro, que resparo señoras y señores. Y cuarta señores, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete reparos y ahí lo vemos al ranchero, bien aferrado a la revuelta, el martillazo y se fue, cuidado primo, échale la mano, échale la mano. Vaya manera, que forma, que manera de reparar, que martillazo en la revuelta, y se está quitando de encima, ranchero de Oaxaca, metiendo fuerte. Vaya manera, vaya manera, venga el aplauso, venga el aplauso para el zorro de Oaxaca, hombre, que jugador le dio. Vaya manera, venga el aplauso para el zorro de Oaxaca, hombre, que jugador le dio. Vaya manera, muy bien, que jugador le dio. Vaya manera, venga, venga, venga la mano, échale el aplauso para el zorro de Oaxaca, hombre, que jugador le dio. ¡Gracias! 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 Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Oye! ¡Oh! ¡Económagas! ¡En segue de esa bañita! Los otros otros están también están esperando el momento. ¡Nos esperamos la salida de ese tono! ¡Serla aquí abajo en el suelo! ¡Casco ganándose por los 무� línea! ¡Es un filtro de tercas que se ve! ¡Jalado hacia adelante! ¡Y Cundahori! ¡Es un filtro muy grandeутьero! un burro, un burro que sale con disparos, chicos adyacrón con él. Un burro que sale con disparos, un burro que sale con el burro, un burro que sale con disparos ciocño, un burro que sale con él, un burro que sale con disparos, que situación el burro que parece que celoso en él, ¡no, no, 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 no! Ahí está la revuelta, la revuelta, la revuelta, compadre El jinete, el jinete se va, se va, se va Se va, se va señores, se re bien ahí A ver, ahí, échale la mano Échale la mano Échale la mano por ahí, tiene un beso A ver, quédate tirado, compadre Quédate tirado Állate, y quedamos A ver, échale la mano por ahí al jinete A ver, atiendan al jinete A ver, ese nombre, pues, a ver Fuerta, y ahí está la solida El chilapí, el primero de todos los compuestos Ahí despegándose los jugulares Fuerta, señores, y ahí está saliendo Toro Centenario levantando sus retratos Retorciendo el cuadril, reguileteando Chino Bromson manteniendo lo vertical en todo momento Ahí en los lobos de un torazo que lo está jalando Amigos nuestros, esto es tonta Este es un torazo y un jinete Fuego de serie, Chino Bromson Y a todo Centenario de la Montella Que está causando dificultades A su jinete lo está derribando ¡Qué popular, señores! ¡Cuidado, cuidado! ¡Aquí se va, se va, se va! Vivo de falla hasta la edad Suaminando Y en su brazo Y en su brazo A la que empiezan El toro de nombre A Juan Pablo Reval Y caldecentes Señores, señores En un jilete que salió desprendido Auxílienlo A Juan Pablo Reval Y caldecentes Señores, señores En un jilete que salió desprendido Auxílienlo, señores caporales En un golpe tremendísimo Que es lamentable Que los que suceden En el mes de Caimillero Esta tarde A Juan Pablo Reval Por ahí, señores, señores Un toro formidable Que salió para defender el orgullo De la ganadería Pero bueno, están expuestos para eso Así que bueno La banda San Ángel